Hoy hemos puesto en marcha la cuarta edición del foro de empleo Elche Emplea... ...que es un foro que lo que pretende aunar es a las personas que están buscando un puesto de trabajo... ...y a aquellas empresas que en este momento están demandando trabajadores. Una oportunidad muy importante para todos aquellos ilicitanos que están buscando un puesto de trabajo... ...para tratar de conseguirlo o para tratar de asesorarse en la búsqueda de empleo. Este foro al final es una herramienta más que el Ayuntamiento de Elche pone al servicio de los ilicitanos... ...con el propósito de facilitar la búsqueda de empleo y se engloba dentro de los distintos programas... ...que estamos poniendo en marcha desde la Concejalía de Promoción Económica... ...para favorecer la búsqueda de empleo. Quiero recordar que en esta legislatura se han puesto en marcha iniciativas como las ayudas municipales... ...Elche Emplea la Contratación, que favorecen la contratación de personas desempleadas... ...y la creación de trabajo indefinido y también las subvenciones Elche Emprende... ...para aquellas personas que están poniendo en marcha una idea de negocio. En total es una aportación de medio millón de euros que ha permitido en este año 2018... ...apoyar la creación de 150 puestos de trabajo y la creación de alrededor de 90 empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!